¡Gravity Rush! Kat y Dusty llegan con una misión muy importante, dar a conocer la saga antes del lanzamiento de su escuela. Si por algo se caracterizó Gravity Rush en PS Vita, fue por aprovechar al máximo las características de la portátil de Sony, dando unos aspectos técnicos fabulosos y una jugabilidad que mezclaba los controles por giroscopio y pantalla táctil con las mecánicas tradicionales. Kat es la protagonista de esta historia, una misteriosa chica que despierta a la ciudad de Hexville y que no recuerda nada de su pasado. Al despertar, descubre que se encuentra acompañada por Dusty, un gato negro que le otorga el poder de controlar la gravedad a placer, pudiendo volar o lanzar objetos. Así comienza una historia en la que debe de recuperar sus recuerdos explorando las misteriosas calles de este lugar. La gravedad define la jugabilidad de Gravity Rush, juega un papel fundamental para controlar a Kat y hacer que llegue a lugares que normalmente no podríamos alcanzar o recuperar objetos con estas habilidades. El uso de este poder no es infinito y para ello habrá que recolectar una serie de cristales para cargar la barra de gravedad temporalmente. Al inicio del juego contaremos con una protagonista cuyas habilidades son muy débiles, pero con el paso de las horas se pueden mejorar con el uso de gemas que se obtienen gracias a la realización de distintos retos. La ciudad se encuentra infestada por nuestros enemigos, los Nevi, unas sombras cuyo punto débil es su orbe. Dar puñetazos, patadas y aprovechar las bondades de la gravedad son los principales métodos para acabar con ellos. Hexville es una ciudad grande pero vacía, con lugares en los que realizar todo tipo de misiones secundarias con una interacción mínima entre los ciudadanos. Estos personajes nos ofrecen desafíos fuera de la historia e incluso información útil y consejos sobre los movimientos disponibles. Un problema sobre su sistema de combate es su poca profundidad. En esta mecánica beat em up no encontramos ni movimientos variados ni combos espectaculares, simplemente combates que en muchas ocasiones carecen de sentido. En cuanto a la remasterización debemos decir que es bastante notable, pero no tiene ni punto de comparación, tanto técnica como jugablemente, con lo que podemos encontrar en Gravity Rush 2. La desarrolladora encargada de las remasterizaciones de God of War, Uncharted, entre otras, ha trabajado en la adaptación de Gravity Rush para PS4, dando muy buenos resultados. Una tasa de imágenes de 60 frames por segundo, gráficos con mayor definición y giros de cámara más suaves son algunas de las mejoras más características. La opción de poder contar con el mando de PS4 también ayuda a que la experiencia de juego sea más agradable y cómoda. Una de las novedades reside en el uso del altavoz del controlador, emitiendo sonidos en momentos determinados. Tampoco debemos olvidar que se incluyen todos los contenidos descargables lanzados en PS Vita, con misiones que no aportan mucho a la historia y ropas especiales. Si por algo destaca la remasterización es por sus mejoras gráficas, adaptando el título a una resolución 1080p así como la mayor nitidez en todos sus objetos y personajes. Las texturas han cambiado por completo, contando con un modelado mejorado y que no lucen dientes de sierra. El uso de anti-aliasing y un sistema de luces y sombras más realistas hacen que Gravity Rush luzca mejor que nunca. Su banda sonora sigue siendo la misma que se incluía en PS Vita, con unas melodías orquestadas y compuestas por Koei Tanaka, famoso por sus trabajos en Alundra y sus colaboraciones en los animes Gundam y One Piece. Gravity Rush es un preludio a lo que nos espera próximamente en PS4 con su continuación. Su compra es casi obligada ya que contamos con un videojuego innovador, mejorado en todos los sentidos y con el que podremos conocer e incluso repasar la historia de Kat antes de su secuela. Sus 60 freaks por segundo, la incorporación de todos los contenidos descargables y sus controles mejorados son una excusa más que perfecta para conocer a Kat y sus aventuras en Hexfield.